Queremos liguilla, asegura Acevedo. El capitán albiverde, Carlos Acevedo, aseguró que el conjunto lagunero está con la motivación al máximo de acceder a una nueva liguilla en lo personal. Disputa su sexta fase final en la Liga MX. Estamos enfocados en nuestro objetivo, que es clasificar a los cuartos de final, aseguró en conferencia de prensa. Al mismo tiempo de agregar, sabemos que va a ser un partido muy intenso, obviamente ante un gran rival como lo es León, y más en su cancha, lo que sin duda es una fortaleza para ellos. Dejó en claro que los albiverdes están en toda la motivación porque está en sus manos la clasificación. A pesar de jugar como visitantes, por lo que será un partido muy difícil, pero tienen la ilusión de hacer un gran partido. León en su casa se vuelve muy fuerte, eso hay que reconocerlo, pero nosotros estamos enfocados en lo propio, concentrados en el partido y en cómo afrontarlo. Indicó y también expresó cómo jugarán con mucha actitud positiva de tener un gran encuentro, porque sin duda queremos estar en los cuartos de final. Pero primero tenemos que superar esta prueba. El guardián Acevedo dejó en claro que cada partido es diferente, por lo que es una oportunidad para los dos equipos, y en caso de que los verdiblancos estén fuera de casa y lejos de sus seguidores. Por otro lado, la cifra millonaria que los Tigres de la OAL pagarían por Juan Bruneta. El mediocampista ofensivo de Santos Laguna, Juan Bruneta, se ha convertido en la sensación en el fútbol mexicano. Y es que el argentino de 26 años registra unos números extraordinarios. En el presente apertura 2023 con los guerreros, el canterano del Arsenal de su país cuenta con 10 goles y 11 asistencias en 17 partidos disputados en el segundo semestre del año, y por ello cientos de clubes han puesto sus miradas en él. Sin embargo, parece que ya hay un pretendiente firme por hacerse de sus servicios para el clausura 2024. Se trata de nada más y nada menos que el vigente campeón del balompié azteca, Tigres de la OAL, equipo que desembolsará una fuerte cantidad de dinero por un jugador lagunero. Así lo han confirmado varios periodistas y medios de comunicación. De acuerdo con información de Fernando Esquivel, el conjunto de la comarca lagunera y San Nicolás de los Garza han comenzado a negociaciones por el futbolista y los de Torreón no recibirán menos de 12 millones de dólares por su estrella. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.